Tu amor está Tu amor me parte en dos el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho al alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, como el agua del río Oh, caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla Y se enciende si es que acaso le quieres Ay, ay, ay Tu amor despierta y lava su carita De rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea Que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz Oh, le pego un parcho a mi alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, frío, como el agua del río Frío, 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 como el agua del río Oh, caliente como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende si es que acaso le quieres Pudiera ser un farolito y encender tú Hasta que quieras tú Frío, frío, como el agua del río Oh, caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla Y se enciende si es que acaso le quieres Frío, 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 como el agua del río Frío, frío, como el agua del río Oh, caliente como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende si es que acaso le quieres Frío, 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 ay, 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 ay Frío, frío, como el agua del río Oh, caliente como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende si es que acaso le quieres Frío, frío, como el agua del río Oh, caliente como agua de la fuente Tibio, 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 tibio Gracias por ver el video.